La que tiene Alvarado, es un mejor defensivo, juega con Escobar, este intento de querer salir con pelotazos, viene Vela, van a buscar el empate, a mi me parece que es penal y el arbitro dice que si, penal, 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 penalti, está curado, momento de tensión, así está Vela, le va a pegar así, gol, gol, gol. Gol, 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 bien cobrado.